Con la alegría y voluntad de servir que les caracteriza, los integrantes del proyecto Mi Familia en Antena salieron hoy hasta el Paseo Bayamés para interactuar con los oyentes como parte de las actividades del Festival Provincial de la Radio que se desarrolla hasta el 15 de septiembre. Y es un regalo hoy al pueblo de Bayamés estar aquí en el Paseo de la Calle General García, primera vez que estamos en esta céntrica locación trabajando, porque hoy el proyecto está haciendo lo que hace habitualmente en cada uno de los municipios que visitamos desde el 2009, desde junio del 2009 que por primera vez salió a pilón este proyecto. Es una iniciativa del proyecto, una idea de IDANIA de contribuir a animar también con una actividad este Festival de la Radio que concluirá este viernes con las premiaciones. Diversos especialistas ofrecieron servicios y atención a los transeúntes. Como me acaba de decir un oyente, María Elena, un oyente de aquí de Bayamés, una jubilada del sector de la salud que me dijo Antena es como la universidad, se aprende de todo, si usted quiere aprender algo pues sintonice Antena todos los días. El Festival Provincial de la Radio en Granma motivó el desarrollo de actividades diversas que se extendieron hasta las comunidades de la capital granmense, una verdadera fiesta sonora. Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.